Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para Ex Pareja Octubre 2019. En este caso te tocó a vos, Sagi, el tarot te va a contestar. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes? Vamos a ver qué vibración, qué energía tiene tu ex para este mes. Igual vamos a seguir subiendo videos, sí, claramente después en la segunda quincena. Pero bueno, Sagi, saliste más votado en la encuesta de YouTube, así que vamos con vos. Este mes vamos a usar los arcanos mayores del tarot egipcio para la energía predominante de cada pregunta. Luego vamos a desplegar con Baraja Rider White. Y después vamos a sacar una carta de tarot Oshosen de los cercanos menores. El mes pasado usamos los mayores. Así que, Sagi, vamos a tener muchísima data. Como siempre digo, Sagi, toma lo que es para tu vida, ¿sí? Quedate con el mensaje del tarot que se adecúa a vos, a tu situación. Bien. Y lo demás vuelve al universo porque es una lectura general y claramente es para otro sagitariano u otra sagitariana, ¿ok? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bueno, dejamos estas acá. Mezclamos ahora bien Rider White. Antes de comenzar, Sagi, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal. Súper nueva tarot. Que actives la campanita de notificaciones. Así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming tarot en vivo. No te los pierdas. Están súper divertidos. Ayer hicimos el streaming de festejo por los 10.000 suscriptores. Si querés mirarlo, metete a los videos que tengo, ¿sí? Compartí este video, amigos y amigas. Que sepas que su ex es de Sagi o que sean de Sagitario. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like, ¿sí? Bien. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Bueno. Ahora vamos a sacarlo, yo sé. Y empezamos con la interpretación despacio la ponemos acá. Bueno. Bueno, vamos a empezar. Sagi, en cuanto a los sentimientos me sale el arcano mayor del ermitaño que en el horóscopo egipcio es el eremita acompañado con el 2 de oro invertido y el 8 de bastos invertido, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta persona realmente en algún momento sintió que lo que daba o lo que recibía era totalmente desequilibrado, ¿sí? Claramente lo podemos ver en la carta. Vemos mucha agua, una persona que está como haciendo malabares y dos barquitos que van en diferentes direcciones, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este corazón realmente sintió que estaba desequilibrado, que las cosas no se están dando de igual manera, ¿bien? Pero, ya no más, ¿sí? Claramente esta persona ya decidió que eso no invada, ¿sí? Que eso claramente vaya y quede en el pasado. Ahora está equilibrada la persona, está tomando decisiones muy sabias en cuanto a su corazón. Claramente no quiere apresurarse, quiere sanar por completo, ¿sí? Cuando me sale el arcano mayor del ermitaño, estamos hablando de una persona muy sabia, muy inteligente, que realmente sabe que lo que pasó es para aprender, ¿sí? Y justamente es una persona que aprendió de lo pasado. Sabe que los conocimientos adquiridos a través de la experiencia vivida realmente son necesarios. Si es la carta de lento, pero seguro. Si es un corazón que sigue involucrado, hay agua acá, ¿bien? Pero quiere ir de una manera tranquila, ¿sí? Claramente reflexión, mucha reflexión. Y esta persona quiere un amor duradero. Quiere un amor donde realmente la situación se dé de manera recíproca, como dije. Si quiere tomar las cosas con prudencia. Es un corazón que no quiere ser vulnerado, ¿sí? Por eso puso distancia. Pero avanza de manera lenta para aprender en el camino, ¿sí? Lento pero seguro, ¿eh? Acuérdate de esto porque después en el final, en la Uyosén, vas a ver que hay mucha conexión con la carta que salió. En cuanto a los pensamientos, me sale el arcano mayor del regreso, la luna. Estamos viendo acá una persona que realmente tiene muchas ganas y piensa muchísimo en vos. En llamarte, en tener una conversación, un regreso. En que se vuelve a ver lo que vivieron. Porque realmente la pasó muy bien, ¿sí? Realmente sintió amor. Pero bueno, habla mucho que su mente ideó situaciones de doble cara o situaciones de no confiar. ¿Sí? Viste cuando, no sé, pensás cosas que no son, ¿bien? Pero las pensás y ideas una historia, ¿sí? Habla mucho acá de la dispersión, del retraso de esta persona. ¿Bien? Claramente, muchos pensamientos hicieron que tarde mucho en volver. Porque hay cosas que no entendía. Hay cosas que, bueno... Pensaba mal. Pensaba mal esta persona, ¿sí? Cuando sale este arcano mayor, nos habla mucho sobre lo que no se puede ver a simple vista. Sobre una situación engañosa. ¿Bien? Hay algo que no está claro en su mente. Por eso esconde sus sentimientos, ¿sí? Claramente siente mucha desilusión. Desconfianza. Viene por ese lado de la lectura. ¿Sí? Sensible. Muy sensible. Pero también nos sale la rueda de la fortuna. Y cuando sale este arcano mayor... Uy, me desmoraron las cartas. Cuando sale este arcano mayor, Sagi, estamos hablando que independientemente de que tenga estas dudas de algo que pasó o no entienda bien, ¿sí? Esta persona está dejando que fluya, ¿sí? Que las cosas se den a su tiempo, ¿sí? Que... Nada. Entiende que... Que todo es cíclico. Que hoy estamos arriba. Que mañana estamos abajo. Nada. Es permanente, quieto o estable. ¿Sí? Todo se mueve. Entonces, bueno, habla sobre esto. Sobre pensar en la toxicidad que tuvo la relación, ¿sí? Y, bueno, como tirarse para atrás a las acciones de volver. Eso lo mantiene ahí súper apretado, ¿sí? Aunque te piensa claramente. Bien. Acciones en este mes. Por ahora estamos viendo el apostolado que es el colgado de los arcanos mayores. Y nos habla que esta persona sigue apartada porque quiere ver las cosas desde otra perspectiva. Necesita ser más objetivo. Necesita entender. Esta duda que tiene, esta sensación de que hay algo oculto o que algo pasó a sus espaldas. Necesita comprenderla. Bien. Porque necesita objetividad, claramente me dice esta carta, ¿sí? El colgado nos habla sobre una persona que se aparta para poder ver la realidad. Muchas veces uno está en una relación y no puede ver la realidad. Pero también entiende que el sacrificio va a dar fruto. Que esta pausa que puso, este, no sé, sí, esta pausa, es muy sacrificado para esta persona. Porque tiene sentimientos, te extraña. Pero si no lo hace, no lo hace, no logra poder ver las cosas bien de una manera constructiva. Porque imagínate si ahora vuelve a tu vida. Y siguen los mismos problemas de antes, las mismas dudas, los mismos inconvenientes, los celos, la posesividad, la relación tóxica. O lo que fuese, no vale la pena. Es pérdida de tiempo. Al contrario, es seguir con lo mismo. Y la idea es que si uno realmente ama a una persona, cambie. Saque esas cosas que no llevan a nada, que hundan a la pareja. Sale la justicia invertida y el nueve de bastos invertido. Esta persona realmente siente un desequilibrio. Las dos cartas de equilibrio me salen invertidas. Acá hubo una situación de realmente desigual. Y esta persona realmente tiene muchas ganas de tomar una decisión. Muchísimas ganas. Y realmente la decisión sos vos. Pero como te dije, hay algo que no lo está dejando avanzar. Porque no está siendo... Hay algo que no está siendo sincero. Hay algo que no se está diciendo. Quizás. Y eso es lo que no lo deja avanzar. Porque siente que acá hay algo escondido, oculto. ¿Sí? Pero bueno. A ver. Salieron muchos bastos. Yo creo que es una persona que realmente reprime mucho el accionar, el movimiento. Que tiene muchas ganas de comunicarse. Claramente, si lo hace, yo recuerdo las cartas que salieron, diría que es mejor decir las cosas como son. Dejor decir las cosas de frente. Acá hace falta una charla. De corazón a corazón. Esta persona lo sabe. Pero necesita todavía pensar. Discernir lo que pasó. De una manera objetiva, como dije. Porque si mezcla sentimientos, chao. Chao. Empieza todo de vuelta. Lo cíclico. ¿Sí? Lo cíclico que acá está. Cuando sale esta carta, acá está. Hablamos de una relación cíclica. Ah, y salió el nueve bastos que nos habla sobre... Acá hay un retraso de decisión. ¿Sí? Se necesita mucha dedicación. Mucha fuerza para pasar esta adversidad. Mucha fuerza para pasar esta adversidad. Mucha fuerza para pasar esta adversidad. Mucha disciplina. Claramente. No sale el arcano menor de los Yosén de Espacio. Que bueno, totalmente va con toda la lectura. Porque podemos... Esta también. Esta también. Esta también. Y todas nos dicen lo mismo. Lento, pero seguro. Todas nos dicen que esta persona claramente... Quiere... Aprender de esta situación. Tomar las cosas con prudencia. Avanzar de manera lenta para aprender en el camino. Esta situación realmente fue muy dolorosa. Y muy fuerte para él, para ella. Y hay veces que eso es necesario. Es sano. Es sano. Sacar la toxicidad de una pareja es difícil, pero se puede lograr. Se puede lograr. Pero hay que poner un final. Y empezar de nuevo. Si se empieza con la misma base, es muy probable que las cosas se den de la misma manera. Un fracaso. Sagi, realmente, acá vemos a una persona que le dio mucha importancia en la relación que ustedes vivieron. Y le encantaría llamarte, le encantaría comunicarse con vos, pero yo veo que esta persona claramente tiene que tener un cambio interno muy profundo. Y también desea de tu parte que así sea. Es como mutuo. Acá el tema principal es la reciprocidad. El desequilibrio que esta persona siente. Y nada, estos barquitos, en vez de alejarse, tienen que estar uniéndose. Porque hay amor. Hay amor y hay pensamiento de... Hasta de alma gemela. De llama gemela. Pero bueno, no se da porque acá hay que aprender primero para que se dé. ¿Sí? Así que, Sagi, te invito a que me dejes los comentarios de tu situación. Contame como lo que estás viviendo. Me encanta leer los comentarios que me dejan. Siempre y cuando sean con respeto, sí, hacia mi trabajo. Así que, bueno, comentame si esto ya pasó, si está pasando. Conectá con las lecturas del mes anterior que tenés de la quincena pasada y principios del mes de septiembre también. Todavía seguimos en septiembre. Así que, te invito a que te metas a ver esos videos también. Compartí este video con amigos y amigas. Si todavía no te suscribiste, hacelo. Aprovechá, unite a la familia Supernova. Activa la campanita de notificaciones. Así, YouTube te avisa cuando estoy en vivo. Así, bueno, podemos chatear que está buenísimo. Y además, bueno, tienen el vivo que está súper divertido. ¿Sí? Les mando un beso enorme. Denme ese apoyo con el like. Y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja. Beso grande, Sagi.